¿Cómo viene la comida? Una de las preguntas que nos hicimos, ¿no viste el video pasado? ¿No lo viste? Y pues ve a verlo, ve a verlo, ándale, ve, ve a verlo, ve a verlo, ¿no? Bueno, bueno, te dejo el link en la casita de descripción, así puedes ir a verlo cuando se termine este, y así te ríes un rato de mi nervitis aguda y de cómo me pongo nerviosa al hablar frente a la cámara y esas cosas. Estamos tan acostumbrados a ver comida en todas partes que rara vez nos preguntamos de dónde viene o por dónde tiene que pasar para llegar a nuestras panzas. Antes de llegar a ti, la comida tiene que pasar por muchos lugares y viajar en muchos transportes. Tenemos comida viajera. Si es comida de producción local, quizás no tenga que viajar tanto y sean solo un par de horas. Es así porque por costumbre y por falta de tiempo, pues no tenemos la práctica de nosotros sembrar nuestra comida y cosecharla. Pero también es así porque es conveniente para la industria alimenticia, porque si nosotros estamos comprando constantemente alimentos, entonces estamos ayudando a un comercio y a un sector empresarial. A la industria alimenticia le conviene que compremos todo de alguien más porque de esa manera estamos estimulando un mercado y también estamos generando ganancias para otros. Un problema de esto es que entonces mucha de la comida que viene de Chinconcuaco, de Timbuktu o quien sabe de dónde venga, en realidad no es que venga desde sus lugares por tener beneficios para nuestra salud, sino para beneficio de alguien más. Y estos beneficios pueden que tampoco sean para tu propio bolsillo, sino que sean para el bolsillo de otras empresas. Si vives en México, sería más lógico que el maíz que estás consumiendo en tus tortillas, en los soquecitos, en las quesadillitas o en... Así. En otro tipo de productos sería maíz mexicano, pero lo que sucede en realidad es que más del 50% del maíz que consumimos, al menos en México, no viene de nuestro país. Esto quiere decir que viene de otros lugares y la mayor parte de estos lugares es Estados Unidos. ¿O sea que Estados Unidos gana un chorro de dinero porque nosotros comemos tortillas? Sí, así es. Ya vas viendo por dónde van los intereses comerciales entonces. Esto no es exclusivo de México, esto pasa en muchos países y sucede porque es producto de tratados comerciales donde a lo que se beneficia, a esas industrias, a partir del dinero, que el dinero es lo que importa y lo que importa no es tu salud ni tu bolsillo. Y también es por esto que llegan a nosotros alimentos que son transgénicos o alimentos importados que tienen diferentes aditivos. Saber de dónde vienen nuestros alimentos es un derecho de los consumidores y también nosotros deberíamos de tener el derecho a poder incidir sobre cuáles son los alimentos que se están importando y desde dónde se están importando. A mí me gustaría poder decidir si quiero que mis tortillas sean mexicanas o no querer que mis chiles, como en la salva, sean chinos, por ejemplo. Me gustaría poder decidir comer productos nacionales porque esto beneficia a la economía local. Esto beneficia también a mi salud, respeta mi cultura y las decisiones que yo tengo respecto a qué es lo que quiero comer. ¿Pero por qué es que son malos los alimentos viajeros o los alimentos importados? Ah, pues porque para que lleguen a ti se tienen que transportar durante muchísimo tiempo, tienen que trasladarse muchos kilómetros y para que lleguen en buen estado se les tienen que hacer adiciones químicas o tienen que viajar en cámaras para que puedan soportar el viaje. El alimento que llega a ti después de viajar ya no tiene la misma calidad ni el mismo sabor que uno que se hubiera cultivado localmente. Ya no tiene tampoco las mismas propiedades y por lo tanto ya no es tan saludable como podría serlo para tu organismo. Y bueno, además, muchos de los productos que se importan o los alimentos que se traen a los países por tratados de importación son alimentos que son sobrantes o excedentes de otros países. ¡Iu! ¡Guárdala! Comemos sobras y entonces, ¿qué hacemos? Comprar lo local. ¿Pero cómo se queda el web local? La etiqueta de todos los alimentos debe de decirlo, debe de decir de dónde viene y cuál es la marca o la empresa que está haciendo el producto. ¿Pero y si yo quiero comer fresas importadas porque en mi país no es temporada de fresas? Nadie te dice que lo importado es del diablo. Lo que es cierto es que no sabes en qué condiciones está produciendo ese alimento. Tampoco sabes en qué condiciones de venta está llegando a tu país. Y para que se pueda trasladar, ya se magulló y ya estuvo mucho tiempo quien sabe en dónde. Antes de llegar aquí ha pasado por muchísimos lugares. ¿Te has dado cuenta cómo se magulla la fruta cuando viajas solamente del mercado a tu casa? Pues ahora imagina qué es lo que tiene la fruta o los diferentes productos alimenticios que viajan. Y si es que están en buen estado en una estantería, en un supermercado o en un mercado local, imagina qué procesos tienen o cómo viajan para que puedan llegar supuestamente frescos al lugar en donde tú los vas a comprar. La comida no llega a ti fresca y limpia como por arte de magia. ¡Ah, no! Que no, ya te dije que no. No hay magia en la comida ni tampoco en los procesos de cómo llegan a ti. En la vida. En la vida. Ingenua. Elige lo local y elige lo fresco. Elige alimentos vivos y no cadáveres. Elige con ética y con inteligencia. Elige alimentos que no son baratísimos porque se produjeron con condiciones laborales de esclavitud. Elige alimentos que se cosechan con condiciones laborales éticas en localidades cercanas a ti. Elige alimentos producidos por empresas que traten bien a sus empleados y que no traten como productos a humanos y animales. Elige con conciencia porque en cada decisión tienes el poder de actuar con activismo cotidiano. Si te interesa más esta temática, en la caja de descripción voy a dejar un link a un artículo que preparé con más información al respecto y con otras fuentes periodísticas y de libros y otras cosas más por si quieres leerlas. Y si te gustó el video, déjame saberlo con una manita arriba o con una manita abajo, pero mejor es algo. Y con comentarios. Déjame saber qué es lo que piensas tú al respecto. Hagamos una conversación. Escríbeme. Escríbeme. Escribe en los comentarios. Bueno, no, no escribas si no quieres y ya. Y pues, hasta la próxima. Eso fue todo de la comida por ahora. Ya me voy a comer. A comer. Entonces si, más beso. No, no, no. No, no, no se intenta. No, no, no. Chau.